Ok, señoras y señores, señores y pasajeros, por favor a brotarte los cinturones de seguridad. ¿No? Va a haber un poco de turbulencia. Sube un poquito de turbulencia. ¿Tienes cinturones atrás, loco? Sí, no sé. Ah, comprendita. Ya no te borras. Ah, comprendita. Luciano, acomodá las rodillas, por favor, bien. Ay, dios, vi a la noche y pa' qué me subí y me metí con la pata en chesada. Todo arrepentido. Y bueno, no me he vivido a casa. Me informa, me da torre de control, te va a dar un poquito de turbulencia. Ojo que estamos pesados, Tito. Por lo menos quedo adentro. Por lo menos quedo adentro, es el idiota. No llego ni a estar. Ah, oh. No llego ni a estar. Ah, sí, hasta se tranquilo. No, 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 no. No llego ni a estar. Toma ahí. Tenés un cacho. A ver que me quiero atar. Ay, mamá. Luciano, tenés 30 años. ¿Qué tenés que andar haciendo arriba? Arriba de Dino con ese impaciente. Bueno, mamá, me subieron. Me obligaron, mamá. Claro, ¿qué querés? Yo no me puedo atar, pero... Yo no me puedo atar. Ah, mamá, mamá. Vamos. Ah, la meto lo que voy a hacer. Tirá el freno a mano pa' tu lado, que no tengo vidrio. Por favor, te lo pido. No, no, no. Sí. La pija. Tirálo pa' el otro lado. Bueno, no me puedo atar. Bien, bien, me bañé el pedo ya. Yo cambié a moto, ¿eh? Gordo, te dije que lo tiré para tu lado. La puta que te ofrezca. Pero mirá esto, mal. Mirá. Sí. Tranquilo, joder. Sí. No quiero pañer en el barrio. Sí. 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 No, 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 no. No, 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 no. Son pesados. Para que vean que le echamos el premio, ¿eh? Sí. Sí, así es Premium. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué terrible! ¡Ah! 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 ¡Qué espectáculo! ¡Ninguno! A ver Negro, dame unas palabras. Tengo miedo. Pero estás bien, estás contento. Estoy bien, pero tengo miedo. ¡Qué nave, boludo! Esta nave italiana. ¡Qué tal, boludo! ¡Qué tal, boludo! ¡Qué tal! ¿Qué? No sé si sube algo. ¿Qué quieres ver? Si sube, nada. ¿Cómo si sube algo? No. 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 ¡Vamos, boludo! No. Es casi todo el terreno. Es todo el terreno. ¡Ah! Es todo el terreno. Hay que llevar el palio de Pinamal. ... ... ... ... ... ... ¿Aquí lleva el palio de Pinamal? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Al vento! ¡Gracias! ¡Salió del chapito allí! No aparcan nada, cubrílo con ese huevo ¡Tierra! ¡Al fin tierra!